Las restricciones de COVID-19 se relajarán aún más en el Reino Unido a partir del 17 de mayo. La medida que permitirá a las personas reunirse en casas, así como en restaurantes, se alinea a otros países europeos como Grecia y España. Las campañas de vacunación masiva en varios países occidentales han permitido a los gobiernos iniciar una reactivación provisional, aunque en otros lugares del mundo, como en la India, la pandemia está lejos de haber terminado. Los exportadores de camarones ecuatorianos, al igual que muchos otros proveedores de productos del mar, esperan que esta reapertura en curso conduzca a la reactivación en el sector gastronómico europeo. Hasta ahora la crisis del coronavirus ha perjudicado gravemente al sector de la hotelería en Europa, así lo afirmó José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Ecuatoriana de Acuicultura. Las importaciones italianas de camarón ecuatoriano han caído un 95% y las españolas un 20% durante la pandemia. Pero hubo una compensación por el aumento de las exportaciones a Francia y otros países como Rusia, que se están convirtiendo en un importante mercado para el camarón ecuatoriano. Camposano también señaló que Ecuador había sido capaz de diversificar sus mercados y que aspiraba a un sano equilibrio entre los tres bloques de mercados, como lo son Estados Unidos, la Unión Europea y Asia. Camposano. 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 Camposano.